Música Música Bueno pues ya estamos aquí de nuevo Luego aterrizamos donde nos habíamos quedado para resolver la cuestión de cómo distribuimos los dineros, pero a mí me gustaría antes, ya que le había apuntado Mauricio, el tema del aeropuerto clave en el desarrollo económico de la provincia y doy simplemente un dato, en los últimos tres años se ha perdido el 36% de los viajeros que llegaban a la provincia de Cádiz a través del aeropuerto de Jerez. En el día de ayer hubo una información que Bernardo conocerá y es que el objetivo principal de la Diputación de Cádiz en el FITUR, que se está celebrando ahora mismo, es contactar directamente con los operadores al objeto de traer nuevos vuelos a Jerez. Tenemos, como comentaba Mauricio, una ampliación de los espacios de las zonas comunes, el tren que comunica la capital con el aeropuerto, pero desgraciadamente, como tú bien dices, cada vez menos vuelos y menos usuarios. Y ahora lo que va a ser el evento del 2012, que espero que sea ese punto de partida, ese punto de salida en la mejora de la infraestructura y en la situación económica y social de la provincia de Cádiz, debería de notarse esa mayor afluencia de pasajeros. Probablemente el aeropuerto es uno de los ejemplos más claros de lo que probablemente se haya perdido el tiempo en estos últimos años y la oportunidad que suponía desaprovechada. El aeropuerto, cuando se hizo el plan director, creo que era del año 2000, me parece que era el plan director, hasta el 2004 yo creo que iba cumpliendo su objetivo e iba superándolo. Yo creo que le tocó la crisis y bueno, empezó a bajar el tema de resultados y yo creo que es tan importante ser la incidencia en pasajeros como en carga. No conozco el dato, pero creo que lo que se ha podido perder el tiempo es en la promoción del aeropuerto en sí. Antes lo comentábamos, ante el programa, yo creo que al turista o al principio del programa hay que buscarlo de dónde sale. Una vez que llegue ya lo tienes aquí, ya lo único que hace es distribuirlo por la provincia. Pero yo creo que sería importante conocer de dónde viene y hacer las actuaciones promocionales en origen. Porque el boca o oído siempre ha funcionado muy bien y si tú en Glasgow o en Múnich o lo que sea, hace una buena labor promocional vinculada a las propias compañías que vuelen, que te pueden facilitar este tema porque es un negocio para ambos, pues aquello puede funcionar. Promocionar a lo mejor la provincia de Cádiz en Edimburgo, que no es una línea directa o que solamente vienen cuatro pasajeros de Edimburgo, pues quizás en esta primera fase es una idea, vamos a ver, vamos a ver a lo fácil y vamos a ver dónde están y si hay 100 intentamos tener 120 y buscando un poco así y sobre todo vender la provincia en todos sus aspectos, que es muy importante, que tiene que ser muy atractiva y sobre todo facilitar mucho las comunicaciones del aeropuerto al resto de la provincia que a veces no son fáciles. Yo creo que ese es un punto muy importante porque el aeropuerto cualquiera que venga de Jerez sabe que es muy difícil ir a cualquier otro lugar que no sea Jerez y yo creo que el 36% va muy encaminado al turismo nacional, es que la crisis no solo ha afectado a las inversiones en infraestructuras, también como hemos hablado a las economías familiares y el turista nacional que es el turista de Cádiz, y el turista que venía de Madrid por las líneas directas que tiene Jerez, que es las que más se usan, yo creo que ese es el turismo que se debe potenciar, sobre todo con el reto del 2012, digamos, porque se supone que es un evento de Estado, un acontecimiento de Estado y quizás lo estamos vendiendo más fuera que dentro, que el turismo, el turista nacional debe conocer que Cádiz es lo que debe ser y no la capital del carnaval que también, pero no solo de Risa y sino del Bicentenario, y que cojan el Madrid-Jerez y no cojan Madrid-Málaga, que es el error que muchas veces hemos cometido, dejando que a las marcas. Málaga tiene mucha gente. Sí. Málaga tiene mucho vuelo. Eso demás. Yo con el tema del aeropuerto tengo una visión creo que un poco particular, recordemos también que Gibraltar tiene un aeropuerto de uso conjunto, que en mi opinión creo que ha fracasado, vamos, Iberia dejó de funcionar allí, con lo cual tenemos dos puertos, también tenemos dos aeropuertos, pero en el tema del aeropuerto yo tengo una visión muy particular por un motivo, el anterior gobierno de diputación se empeñó en hacer del aeropuerto de Jerez la llegada de un turismo de élite, dando la espalda a los vuelos de low cost que han sido el auténtico boom en los últimos diez años. En mi opinión ha sido una ceguera absoluta, no podemos pretender que Cádiz sea el lugar de turismo de los ricachones de Europa que vengan a jugar al golf, a montar a caballo o a lo que sea y no pretender que lleguen los demás. Primero porque no todos en la provincia tienen un campo de golf para vender ni caballos para vivir de los caballos. También aquí hay hoteles, hay bares, hay restaurantes y hay más, hay mucho más que hacer. Pero yo creo que se ha rechazado el tema de low cost, lo de Iberia que ahora Diputación quiere enganchar y yo creo que hace bien cogiendo la iniciativa. Y además, por lo que leía de la noticia de ayer, hay una cosa muy buena y es que Iberia Express no ha pedido subvenciones. No sé si será real o no. Eso que ya hemos ganado. Bueno, no es que lo hayamos ganado, sino que hacen bien, porque seguramente ellos saben que no pueden pedir eso, pero se puede trabajar, la colaboración de la Diputación puede ser otra. Es decir, todos tenemos en mente la otra compañía, Ryanair, que siempre pide dinero para poder llevarte un vuelo. Pero es que el aeropuerto de Jerez ha volado a París hace 4 o 5 años con Vueling. Teníamos dos o tres compañías volando a Madrid, a Barcelona. Claro, lo que se ha perdido, se ha perdido en Jerez y se ha perdido en todos los aeropuertos. Ha habido una crisis generalizada. Pero parece que no se ha hecho nada por paliar lo que se ha ido perdiendo. Es decir, hemos perdido mucho y no hemos hecho nada por ganar. Yo espero, de verdad, y a mí me satisfacía la noticia de ayer. Van a hacer en marzo una compañía low cost y Diputación ya la está agarrando para que se venga a... Low cost no significa bajo nivel adquisitivo. No, 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 pero esa ha sido la ceguera que yo decía. Efectivamente, que es importante. El vuelo es barato, el resto es del carnet posible, el Camerón, el que puede ir a coger un vuelo de estos que no son complicados y te vas allí. Y sobre todo nosotros, el español es gastoso. Por eso decía Bernardo, que lo mejor es que gasten poco en el vuelo y el resto lo gasten aquí ya en nuestro territorio. Efectivamente, que se vayan por 30 euros y que gasten 300. Nosotros estamos hablando del turismo por avión, pero nos estamos olvidando un poco de la red de carretera, también muy deficitaria. Y voy a pensar por un momento, que está en la mente de todo, en esas colas interminables en verano, por esa, sobre todo la costa, pongamos por casos, Chiclana, Conil, toda aquella zona, que manifiestamente es mejorable, como decía Bernardo al principio del programa, toda esa red de carretera, en la que a lo mejor el turista que viene un año, al año siguiente no vuelve. Una cuestión también fundamental para no descuidar en cuanto a la inversión en infraestructura y probablemente los beneficios inmediatos que tiene. No solamente la entrada en la provincia, sino moverte por dentro de la provincia, porque a veces si va uno a las playas de Bejer, o te atasca en tres caminos, o te atasca por la que viene desde Medina, o te atasca en los dos sitios que a mí me ha pasado. Claro. Entonces también tenemos que vigilar las comunicaciones. Si vamos un poco más para allá, la mejora de Algeciras que también la tenemos pendiente. Esas carreteras. Eso no, yo creo que eso es una actuación que debe ser importante, porque facilita todo el desarrollo de esa parte de la costa que tiene, yo creo que un potencial importante, Bolonia, Tarifa y tal, y ya te comunicas con Algeciras, pero también la entrada y la salida de la provincia. Es importante que salgamos por Huelva, no vía Sevilla-Huelva, por lo cual el Algarve es un potencial también importante y debe ser importante para la provincia en el tema turístico y en el tema económico, es importantísimo. Nosotros estamos ahí al lado, a mí me gusta mucho ir a Portugal, estamos a dos horas en coche por Sevilla, o sea, hora y media. Por Sevilla, ¿eh? Por Sevilla, dos horas se tarda hasta el coche. Con lo cual está ahí al lado. Y bueno, y supone un flujo, y después desde la sierra, la salida o la entrada quizás de la costa malagueña a la sierra de Cádiz, no deberíamos de irnos hasta los barrios. Efectivamente. Yo no sé, yo no conozco los datos de Málaga, tú eres de Málaga, pero son muchos cientos de miles de turistas que tienen interés por los pueblos blancos, por la sierra gaditana y por el tipismo. Incluso la costa malagueña. Pero que es complicado llegar, es dificultoso, es costoso en tiempo, y también esa es una de las vías que hay que cuidar. Añadamos a todo ello una autopista de peaje, que es una de las arterias, como decíamos al principio del programa, una de las arterias principales, precisamente, de llegada a la provincia de Cádiz. La única. Una tuviera de peaje y con la calidad de una carretera de Burundi, porque está cada vez más deteriorada y cada vez subes más el precio. Y con unas colas que pierdes tiempo todo lo que hagan a volar por la autopista, porque hay veces que las cabinas tienen para esperarte la entidad. Claro, pero eso da precisamente el reflejo de que lo que tenemos es absolutamente insuficiente, sobre todo considerando que la provincia de Cádiz, a lo que nos dedicamos, ya hemos tocado el tema industrial y el tema del tránsito de mercancía, por el punto geoestratégico, pero la cuestión del turismo es fundamental, y lo va a ser en los próximos años. Este año debería ser fundamental, y ya hemos llegado tarde, le pasó a Sevilla en el 92, no le pasó a Barcelona en el 92, pero sí nos ha pasado a nosotros en el 2012. Cuando ves las carreteras, y tú lo estabas diciendo al principio, cuando ves las carreteras, y tú te comes un atasco en verano, pues volviendo de Chiclana, o yendo para el campo Gibraltar, o donde sea, tú dices yo lo sufro porque vivo aquí y es lo que me toca. Pero es cierto que hay mucha gente que dirá, yo no vuelvo a ir allí, es que no vuelvo. Evidentemente yo entiendo que eso no es una sangría para el turismo, porque el que no venga, vendrá otro, y yo creo que al fin y al cabo es simplemente una cuestión de tiempo. Pero no conviene descuidarlo, Mauricio. No, no hay que descuidarlo, pero yo creo que es una cuestión de tiempo, el momento en el que, por ejemplo, toda la conexión, este el nudo de tres caminos, verdaderamente se haga un desdoble, que yo creo que, que es lo que yo quería decir en realidad, es que me da la sensación de que, por ejemplo, la 3,40, eso sí es una deuda histórica. Creo que tantos años que hemos estado hablando de desdoblar la 3,40, que se haya quedado hasta Vejer, y que todavía haya que pasar por la zona de tarifa algeceras, haya que seguir recorriendo esa, que es peligrosísima además, yo creo que esa es una deuda histórica. Entonces, lo que decíamos antes del final del primer bloque, ¿de dónde sacamos para hacer eso? Porque si hablamos de prioridades, yo entiendo que por tiempo, precisamente la 3,40, es lo que más necesita la provincia, porque es una cuestión, insisto, es una deuda que tiene el Estado con la provincia de Cádiz, la incantidad de veces que se ha prometido que se va a hacer. Hemos tenido gobierno de Aznar, hemos tenido gobierno de Felipe González, hemos tenido gobierno de Zapatero, y en todos, en todos se ha prometido que se iba a hacer. Bueno, pues a ver si por fin se termina. La última noticia que tenemos al respecto es que después de los estudios previos y medioambientales, abogaban más por una duplicación, un desdoble del tramo actual, o sea, del trazado, mejor dicho, actual, que por hacer una nueva carretera, pero estamos en ese punto, todavía también es... Aunque mañana nos pusiéramos mano a la obra, estamos en el escenario de cuántos años. Podemos un poco al principio. Sea como sea, que se haga rápido, sea como sea, porque bien se va a hacer, pero que se haga rápido. Y sobre todo, entrando un poco en el tema de Mauricio, que ha distinguido entre los que somos autóctonos de la zona. Por voluntad propia, ¿eh, Javier? Por voluntad propia y muy orgulloso, además. Y el turista, recordar la cantidad de infraestructuras que podrían aliviar, infraestructuras de transporte público que podrían aliviar esa sobrecargada red de infraestructuras que tenemos, como los dos anillos transviarios, que todavía tenemos pendientes, el Chiclán, a San Fernando Cádiz, el Jerez, Puerto Santa María, Puerto Real, Cádiz, que bueno, el primero de ellos, está ahí embarado y está ahí frenado y no se sabe cuándo arrancar. Es cierto, porque hemos hablado de la red ferroviaria, pero ojo con el tranvía, por el que se apostó fuertemente por la Junta de Andalucía, pero del que tenemos poco conocimiento. Pero hablábamos antes de récord que el tranvía está bien, es un transporte útil, es un transporte necesario, pero vamos a priorizar, vamos a priorizar en carreteras, vamos a priorizar la red ferroviaria, no tanto la alta prestación, nada más que la red ferroviaria, lo que estábamos hablando, entre los puertos, las carreteras, Cádiz y Huelva, que son las únicas provincias que no están comunicadas en Andalucía, o sea, están embarrados los primer proyectos, como ha dicho Javier, pero bueno, vamos, si eso no se termina, pero vamos a terminar desdoblamiento, como hemos dicho, y el aeropuerto también necesita una inyección para la promoción simplemente, que eso necesita no solo obras, empleo para hacer una obra, es que también se necesita dinero para promocionar, y Cádiz necesita promocionar su aeropuerto principalmente y también sus infraestructuras, porque no... El problema, quizás, Almudena, es que si pasado mañana renunciamos al tranvía, que podía ser una decisión, tendría uno todavía más la sensación de que se ha perdido el tiempo y además se ha apostado por algo que realmente no era prioritario. Por favor, no, pero quizás, yo coincido con ella, podemos apostar por un transporte metropolitano de grande masa común, sí, unos cercanías que sean efectivos, un cercanía a cada hora, no, pero un cercanía a cada 30 minutos, sí es muy operativo, creo que el programa o el fin era eso, cada 30 minutos entre aeropuerto de Jerez, Tejerez y la Bahía, estamos hablando de 300, 400 mil personas que podrían ir con los catamaranes, pues del resto de la Bahía se crea un flujo, primero, que reduce el uso del vehículo, que descongestiona las carreteras, que no es contaminante, es decir, que todo... Y si lo buscan unos precios competitivos, entonces puede ser interesante. Bueno, yo aprecio que está la gasolina últimamente quizás... ¿Qué es que salga, mejor? Quizás nos traiga cuenta a todos, ¿eh? Y el gasolina está superando a la gasolina. Bueno, los transportes también están superando últimamente. Yo pienso que más te cuestan los parkings. Llega en coche a sacar y lleva el plus de tener que parcar en un subterráneo, que es una pasta, ¿eh? De otra forma, siempre se ha hablado del Ministerio de Fomento como el gran impresor, ¿no? Yo me imagino, si tuviésemos aquí el placer de tener a Ana Pastora, la Ministra de Fomento, estaría algo agobiadísima, ¿no? De todas las cantidades de cosas que hay que hacer, ¿no? Yo verdaderamente me pregunto si ahora que se habla tanto de la economía y de la crisis, si verdaderamente el Ministerio de Fomento va a cumplir el papel que tiene que cumplir. Y si tiene capacidad, ¿eh? Bueno, pues si va a cumplir. Me da igual la capacidad o no la capacidad. Evidentemente, si tiene la capacidad, se hará para que cumpla. Pero quiero decir, si podrá cumplir con su cometido, que es ser el gran inversor, generar empleo, como decía Javier, y poder poner las infraestructuras necesarias para que la provincia de Cádiz y todas las provincias de España, todas las que crezcan, porque evidentemente es necesario. Y yo, por ejemplo, pienso, no tanto el tema turístico que hemos hablado, pero hemos dicho antes la conexión ferroviaria de la cabezuela a las aletas. No sabemos qué es lo que va a pasar con las aletas de aquí a corto plazo. Bueno, sabemos que a corto plazo no va a pasar nada. Pero sí es verdad que si esa industria conseguimos relanzarla, la conexión con el puerto estratégico de la cabezuela no es que sea fundamental. Es que si no, no va a haber industria en la bahía. Porque parte del problema que ha tenido la industria ha sido eso, estar estancada. Estancada en un puesto como el puerto seco de Jerez, que van a ser muchas frutas y ahí quietas. Y una industria ahí, quieta, que no sale para ningún lado. Yo entiendo que el Ministerio de Fomento va a priorizar, pero verdaderamente lo que tiene encima la ministra de Fomento, Cádiz y todas las provincias de España, todo lo que tengan pendiente, todo eso, es el peor ministerio. Es el peor ministerio. Te hacía la precisión de la capacidad porque precisamente la semana pasada, escuchábamos en una entrevista a la ministra Ana Pastor, decir que ahora que están ordenando las cuentas para saber cómo ha quedado el ministerio, había una previsión de compromisos ya de pago con constructoras y con proyectos que absorbían absolutamente el presupuesto de este año porque era el doble de lo del año 2011. Con lo cual, por eso aludía yo a la cuestión de la capacidad. Ya no solo la complicación que tú añades. Con economía doméstica, con economía doméstica, la inversión en infraestructuras este año es cero. Con economía doméstica. Pues bueno, nos quedamos todos como estamos a ver si podemos respirar para 2013. No más nos va a ir a nosotros si eso sea. Y tenemos que tener en cuenta que el déficit tampoco lo podemos aumentar mucho. Claro, claro. Tenemos un compromiso muy fuerte con la Unión Europea. Bueno, quizás parte de esas inversiones comprometidas sirvan para terminar lo que ya está en marcha. Claro. Que es importante. Póngase por caso el segundo puente de Cádiz. Sí, tendrá el gasto comprometido. Claro. Tendrá que librar los fondos por lo menos. Tampoco será un mal paso a acabar lo que tenemos en marcha. Hemos hablado de Puerto Real, hemos hablado del segundo puente. Por lo menos porque si no vamos a tener un cementerio de grandes obras, de pirámides sin acabar. Bueno, pues en este último tramo del programa, no sé si hemos resuelto algo las infraestructuras. Confiamos en que sí sea. Y si desde aquí nos están viendo los responsables, pues bueno, nuestro particular empujón, como los tableros del segundo puente de la Bahía, lo hayamos dado, aunque sea metafórico. Eso no lo empujo yo solo. Aunque sea metafórico. Y yo decía que aprovechando que está aquí Bernardo Villar, vicepresidente segundo de Diputación, en esta semana en concreto, se ha dado un paso y un empujón muy importante a lo que es el plan Peces, que nos gustaría que a los telespectadores le explicase en qué consiste. Bueno, es un plan de empleo para colectivo de emergencia social. Son 800.000 euros en esta fase, que salen de recursos propios de la Diputación y que van destinados en municipios de menos de 20.000 habitantes y entidades locales autónomas, no podemos olvidarla, que quedan acogidas 7, 8, 9, y que va destinado al colectivo de aquellos trabajadores que han perdido o que ya no tienen ninguna prestación. La han agotado todas. Es decir, los que están en peor situación, a través de este plan, en estos municipios y según la distribución que se ha hecho por población e índice de desempleo, pues se van a hacer contratos de 15 días, con una vez y medio el salario mínimo interprofesional y van a ser para pequeñas obras de mantenimiento, de accesibilidad en los ayuntamientos, porque aparte lleva una parte, un 20% de los fondos van destinados a la compra material. Es un plan de choque, intentamos aliviar en primer lugar la situación de estas personas, intentamos con eso también aliviar un poco la presión a la que se ven sometidos los alcaldes. En su asignación, en su aceleración de personas es absolutamente objetivo. Tiene usted que haber agotado los ingresos, cualquier tipo de prestación, y en segundo lugar una serie de condicionantes de miembros de la familia en desempleo, cónyuges demandantes, etcétera, etcétera, etcétera. Son en total 782 contratos, lo que insisto, se van a hacer en tres periodos de 15 días y no tenemos la competencia en empleo, pero sí creemos que tenemos una obligación moral con estos municipios, con los ciudadanos, los gaditanos y las gaditanas, de por lo menos en este momento que sea, quizás un poquito de esperanza, es decir, vamos entre todo a intentar que las cosas cambien y que estos planes desaparezcan. ¿Y esto quedará resuelto en un mes y medio? Esto quedará resuelto... Quiero decir, resuelta las solicitudes, claro. Sí, sí, yo esta mañana ya se está hablando para ir haciendo las convocatorias, los servicios sociales comunitarios y diputación van a colaborar con los asistentes sociales de los ayuntamientos para acelerar esto al máximo y nos gustaría que en el plazo pues aproximadamente de 30 días, 35, esté en marcha esto. Y esté la gente pues trabajando, el plan, el Profea, lo que es el PER, los planes provinciales que suponen otras fuerzas de distribución que estamos inyectando dinero de recursos propios con menos ingresos, es decir, recortando otros sitios, pues intentamos dinamizar un poquito la economía. Este año con el PER, pues todos los que han tenido una calería en la provincia, pues todos han tenido un contrato para intentar mover un poco en todos los aspectos. El plan PEZ es, que el acronimo yo no sé qué os parece, pero, hombre, en esta situación, y dado que es un plan de emergencia, nos gustaría que pudiéramos dar la caña, pero por lo menos, al menos el PEZ, porque se trata de un plan de emergencia, ¿no? Sí. Yo, como ha dicho bien Bernardo, un paso adelante de la Diputación, que no tiene esas competencias en empleo, pero sí tiene esa obligación de dar cobertura a esos pequeños municipios y ayudarlos. Creo que una aplicación presupuestaria parte de la Diputación acertada, y que por lo menos pueda ayudar a ese caso, porque siempre nos centramos en datos macroeconómicos, en magnitudes, nivel de rating de la deuda, déficit, pero hay que centrarse en esos padres de familia que tienen hijos y que tienen prestaciones agotadas. ¿Dónde es la economía, la economía de verdad en emergencia? Esa es la dura, en la sed. En día de día es de muchos alcaldes, de muchos pueblos, de todos los partidos políticos. Quizá de dónde empieza todo. Por el primero donde vas a la puerta de tu ayuntamiento, con tu problema, con que me cortan la luz, con que no tengo para la hipoteca, o no me fiema en los ultramarines. Y es... Precisamente ayer se veía en la puerta del ayuntamiento de la línea a un trabajador municipal que ya ha desesperado decir que no, este año mis niños no han tenido reyes y no tengo que darles de comer. Pero yo celebro la decisión, la medida de la diputación, sobre todo evidentemente porque puedan aliviar a personas que lo estén pasando verdaderamente mal. Pero sobre todo por una cosa, porque es que muchas veces la administración, de un tiempo a esta parte hemos estado hablando de cómo se solucionan los problemas financieros, el déficit de la administración, cómo arreglamos para pagar a los funcionarios el sueldo, la paga extra, el no sé cuánto, o hablamos de otras medidas que muchas veces a los ciudadanos pues les parece, bueno, ya están gastando, ¿no? Bueno, la administración tiene que ir al rescate y en este caso pues la diputación da la sensación de que ha cogido un dinero, de hecho pues vamos al rescate de los que lo necesitan. Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Almudena de la Montaña, muchas gracias. Mauricio Navasco, muchas gracias. Un placer. Javier Fernández y Bernardo Villar, ha sido un placer compartir con vosotros este rato y por supuesto a todos ustedes les esperamos en breve y confiamos en que sigan acudiendo a esta cita semanal con el debate de la provincia y que sigamos siendo de su interés y de su utilidad. Un saludo y buenas noches. Chau.